Espero que pueda ayudarla. No sabemos a quién más recorrer. Aquí aprenderá a no inmutarse, a no sentir. ¿De qué tienes miedo? Yo no estoy loca. Ha superado su trauma. Quiero lo mismo para mí. Eres mi hermana y nunca te dejaré tirada. ¡No! No abras, por favor. Ayer teme por ella. ¿Podías haber afectado a sus inhibiciones? Tú no has estado aquí. No has visto lo que nos hace. Que te enseñe lo que tiene ahí dentro. Escucha el sonido del reloj. Relájate. ¿Quién no ha deseado empezar de cero? ¿Quién no ha deseado empezar de cero? ¿Quién no ha deseado empezar de cero? Gracias.